No me equivoque, pero que dices, que paso, que paso, que paso, no, 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 no hago nada, no hago nada Muy bien chicos, sean todos muy pero que muy bienvenidos nuevamente aquí al canal de Degoboom A este increíble juego, pero que es eso, que es eso chicos, lo pueden ver Es una señora muy extraña y muy horrorifica Porque si compañeros, hemos regresado al terror dentro de este super canal Y vamos a un juego de esta profesora Porque si esa señora muy extraña viene de esa cara, la cara que tiene, hasta que rayos es esto No se en que me meto compañeros, cada día entra un juego mas asqueroso, mas repulsivo, mas terrorifico Porque si amigos míos, este juego se trata de una profesora en la cual tenemos que intentar copiar la prueba o la tarea o lo que sea, el examen Es el examen final que tenemos que sacar un 10 y tenemos que intentar copiar Vamos a estar con el celular, con el celular bajo de la mesa Y vamos a estar revisando las alternativas, cual es la correcta Sin que nos vea esta maldita anciana Osea, veanla, vean su cara Que pedo con este juego compañeros, es la profesora Bueno, todas las profesoras son así, son muy malas Nos quieren matar, nos quieren comer Son caníbales, como esta vieja Así que vamos a darle a iniciar juegos Y dejan 10 mil likes ahora, no sean malos, por favor Atentos, que sea el sonido What? Ahí está la anciana, miren Eh, que onda con la vieja A ver, la profesora es esa que está ahí entonces ¿Y qué nos va a hacer la profe si nos ve copiando? Pues nos va a matar, obviamente Miren, ahí está mi celular Y tenemos que intentar responder toda la prueba y el examen Para poder aprobar, compas A ver, el 0H Entonces tengo que pinchar aquí el botón, la H 0H Ahí está, what the fuck Eh, la 1 es la D Entonces le damos el click ahí 2 es la... Ah, what? No, no, espérate, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Supongo que hay que esconder el celular o algo así A ver, chicos Bueno, acabo de salir Es que no sé, no sé ¿Cómo se esconde el celular? Porque la vieja me va a ver La vieja me va a terminar viendo ¿Cómo le hago para... Para esconder el fucking celular? A ver, chicos Es que intento responder Ah, pero es que la vieja pasa de largo Se supone que el celular se tiene que esconder Pero no lo puedo esconder Y ya la canción me está dando mucho miedo Primero la E, ok Después la H Seguimos Ah, pero es que va a venir ahí No estoy haciendo nada No hago nada, no hago nada Ok, no me ve, no me ve Ahí está, perfecto Después la F Ya tenemos la F Ah, pero es que viene para acá la vieja Que no me vea, que no me vea Ok, no me ha visto, no me ha visto La B 8 es la D Vamos, 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 compás Se mantiene ahí a la vieja No, me equivoqué ¿Pero qué dices? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no No hago nada, no hago nada Señora, váyase, por favor ¿Pero qué hace la señora? ¿Qué hace la señora? Me va a ver con el celular Esconde el celular, Dego Porque no lo escondo No puede ser Ok, es la A, es la A Ya la tengo La B La siguiente es la B La siguiente es la C Tenemos 30 segundos, compás Me está apresurando, al parecer Estoy copiando enfrente de la profe Chicos, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto se vuelve cada vez más loco Esto se vuelve cada vez más loco, chicos Pero vieja ¿Qué pasa? A ver, yo digo que se me bugeó Se quedó pegado en el 39 segundos Y no pasa nada ¿Pero qué pasó, chicos? No puedo salir de aquí Se acaba de bugear, compás A ver, empecemos de nuevo, compañeros Empecemos de nuevo con mucho cuidado La primera es la H Le damos click Perfecto La siguiente es la B La siguiente es la H Ya lo tenemos La siguiente es la A Creo que no hay que ver el celular Cuando venga la profe Perfecto No hay que ver el celular Después es la F Siguiente es la B Siguiente es la E Rápidamente La otra es la C No me equivoco Es que cuando te equivocas Viene la vieja No, ¿qué pasó? What? What? Nos ha violado la vieja Nos ha rematado, compañeros Nuestro puntaje es 7 O sea, el juego es con tiempo Y tienes que intentar hacer Un puntaje decente Un puntaje máximo En ese tiempo Antes de que la vieja te mate Pero no sé qué pasa Si llegamos hasta el 0 segundos Ahí ganaremos La profe no nos matará No lo sé, la verdad Vamos a intentarlo nuevamente, compañeros Me indica aquí que es la C Aquí es la B Perfecto Eh, la... Después viene la A Después viene la D Viene la profe Creo que cuando me equivoco Me ha matado O sea, como que ni siquiera Me ve copiar Ahí viene No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Me mata otra vez? ¿Pero por qué me mata otra vez? ¿Qué es esto? ¿En serio me mató otra vez? Pero si no hice nada malo, compas No entiendo por qué me mata esta anciana Bueno, porque estoy copiando Sí, pero... ¿Pero cómo esconde el celular entonces? Se supone que tengo que esconder el celular Pues, ¿cómo le hago, chicos? ¿What? Ah, ya sé cómo esconderlo Ya lo entiendo, ya lo entiendo Pero me ha matado, bro Me ha matado por tocar el celular Ahora sé cuál es la tecla O sea, tengo que presionar los dos botones juntos No lo sabía Bueno, bueno, bueno Entonces, para esconder el celular Ahí está Allá lo escondo Para sacar el celular Espera, ¿qué pasó? ¿Cómo saco? Ahora no puedo sacar el celular ¿Pero qué dices? Ah, no, pero en serio No hice nada, profesora Me mata de la nada esta vieja, chicos Ya lo tengo ahí, miren Lo tengo medio escondido Es la C La siguiente es la B Perfecto La siguiente es la A Cuando venga... Ok Esconde el celular Esconde el celular Ok, lo escondimos, perfecto ¿Cómo saco el celular ahora? ¿Pero cómo? Es que no lo puedo sacar ahora el celular Chicos Chicos, ese está jodido Para acá, ven, celular Si lo había metido ahí ¿Cómo lo hago para sacarlo? Anciana, no estoy haciendo nada, por favor, vieja Solo quiero sacar el celular No estoy copiando ahora No puedo, no puedo copiar Porque no tengo el celular Ah, no me equivoqué Pero es que sea como sea Me mata ¿Cómo entonces saco el celular? Por favor Creo que si dejo el celular ahí, más o menos Como que no se vería tanto Pero es que después no lo puedo mover para atrás Ese es el problema Entonces tengo que dejarlo un poco iluminado Ok, la primera es la D La siguiente es la E Lo voy a hacer con calma y tranquilidad La siguiente es la H Ok, esconde el celular Esconde el celular Digo, escóndelo Ok, ahí está Ya lo entiendo, ya lo entiendo O sea, tengo que mantener el botón presionado La siguiente es la H ¿Dónde está el A? Pero, what, what, what? No, 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 no No, no sirvo, ya ven, chicos Yo no sirvo para copiar Yo en la escuela nunca copiaba Claro que no Por eso, por eso me mata la vieja Ustedes lo pueden ver Yo soy una persona inocente Ya, ahora sí Se los controles al máximo Eso es lo que demoramos en aprender Y ahora hay que copiar, chicos Hay que copiar y sacar un 10 en el examen Como sea Por no estudiar Hay que copiar Primero la A Siguiente es la C La otra es la H Perfecto Viene la profe Esconde el celular No ha pasado nada Estoy pensando Estoy analizando Ok, chicos La siguiente es H La siguiente es la F Tenemos un minuto Un minuto para copiar No sé cuántas son Vamos La siguiente es la D No, me equivoqué Pero es que me equivoco Al presionar el botón No puede ser No Me da un sufrimiento a mí Con la canción y todo, chicos O sea El juego es muy dramático El tercer intento Es el definitivo Compañeros Primero vamos con la H Después vamos con la G Vamos a hacer record ahora Tenemos un minuto Es que no entiendo Como es un minuto Y no lo he hecho en este minuto Vamos, chicos Guardo el celular Estoy pensando No pasa nada ¿Qué hice? ¿Qué hice ahora, chicos? Creo que di vuelta Di vuelta el celular No sé qué pedo hice con el celular Lo di vuelta, compas He dado vuelta el celular Tengo que darlo vuelta Se me cayó el celular No Se me cayó Oh, puro fe No me lo puedo creer Hasta se te puede caer el celular O sea Esto es muy realista El juego me está gustando más Pero está muy difícil Es el problema Que fail Se te cae el celular Mientras te estás copiando ¿A qué no le pasa, chicos? Eh, esta es la tecla C La F La G Esconde el celular Ok Lo escondo tranquilamente Ya no me muevo tanto Porque si no el celular Adiós No, se me cayó otra vez Vale, verdura Se me cayó de nuevo el celular Dalo vuelta Dalo vuelta, Dego Dalo vuelta, por favor Dalo vuelta, dalo vuelta No No puede ser Primero la D Siguiente es la B No ¿Por qué? Aquí, no sé No puedo copiar Me voy a esconder despacio el celular Ya se fue, ya se fue Atrás del celular Sácalo, Dego Siguiente es la B No No me ve, no me ve, no me ve La siguiente es la B La siguiente es la D Vamos, chicos La siguiente es la A Quedan 50 segundos Me voy a mantener así, lento La H Voy a dejar el celular así a medias Creo que esta es la G, ¿verdad? Me ha visto, me ha visto mover el celular No me ha visto, no me ha visto Ahora la 11, ¿cuál es? Pero es que tengo que mover el celular acá La siguiente es la G Siguiente es la G también Siguiente es la D Chicos, estoy haciendo record Creo que ya puedo No se, no se está dando cuenta La... Ah, ¿cómo que no? Me equivoqué Me equivoqué No sé qué pasó Iba también, chicos Solo quedaba 20 segundos para este examen Creo que lo podía conseguir Creo que mi record fue de 15 Nunca había hecho más que 15 Ya, ahora voy a hacer 20 puntos Voy a llegar hasta el final, eh Voy a llegar hasta el final Pues la F La A La D La D ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? Perfecto Bravo, Dego Bravo Intento final y definitivo Ahora sí que sí Esto lo voy a mover un poco más para acá Esto lo muevo para allá Esto lo voy a traer para acá Estoy haciendo mi estrategia, compas Perfecto, empezamos La C Esta es la E Esta es la H Muevo esto para adentro un poco Que no se dé cuenta la anciana Ya está, chicos Ya está La siguiente es la E Perfecto La siguiente es la B Hay que pinchar con mucho cuidado F Esta es la C, ¿verdad? Te lo digo Mételo, mételo, mételo Mételo Ok ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Compas Esa es la C La C no me puedo equivocar Esta es la D ¡Cóndelo, escóndelo, escóndelo! Se fue, se fue, se fue Esta es la H Perfecto Esta es la A ¡Perfecto, chicos! Todo record ¡Cóndelo, escóndelo, escóndelo! ¡Cóndelo, escóndelo! Perfecto La H La H Chicos, la definitiva es esta Lo tengo controlado Es la E Ahora es la A Después viene la E Tengo más de 20 puntos la E Con el celular Escóndelo, escóndelo Ya lo tenemos Es la D Que hace 6 segundos La G Alcanzaría a terminar Es la D ¡No! ¿Qué pasó? Un segundo ¿What? Quedaba un segundo, chicos ¡No! No me lo creo No me lo fucking creo Quedaba un segundo Para terminar 26 puntos Casi apruebo, chicos Bueno, no sé si aprobaba, ¿eh? No sé si alcanzando el tiempo Iba a ganar también Pero bueno Compañeros Este juego me está dejando Muy, pero muy nervioso La verdad Soy un fail completo Para copiar Ustedes ya lo pudieron ver Pero ahora sí Espero mucho apoyo Y muchos likes Para que saquemos el final de este juego No sé si es que tenga algún final Está muy entretenido Está muy bueno Así que por favor Un buen apoyo Para más juegos como estos Y nos vemos compañeros En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias!